Nuevamente como dije en el anterior video que subí de este pseudo movimiento, si eres norteño no forma parte de mis intenciones insultarte. Ya ha aclarado eso, que comience la humillación. Muchos de los Nortexita afirman que si se cumple su objetivo de separarse de la federación, se harían potencia o podrían llegar a superar a México. Esto es una gran estupidez y les diré por qué. Verán, los estados norteños los cuales son, Sinaloa, Sonora, Durango, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, y por último Nuevo León, todos juntos apenas y aportan el 30% del PIB total de nuestro México. Ahora les pondré otro ejemplo. Cataluña, que es la comunidad autónoma española en la que se basan los Nortexita para hacer su movimiento autista, si se llegara a independizar de España perdería más o menos entre el 25 y 30% de su PIB total en caso de secesión. El Norte de México tiene un PIB similar al de Argentina, pero si aplicamos lo que dije con Cataluña el PIB de los Nortexita sería menor al de países como Chile o al de Colombia, y el Norte al tener la población de Argentina, su PIB per capita bajaría igualmente al no poder repartirse entre tantos habitantes. ¿Lo ven? Que ridículo su movimiento. Ahora sí, toca hablar de lo más importante, ¿cuáles serían sus medios para independizarse? Les he hecho a varios de los Nortexita esta pregunta, pero ninguno me supo responder o directamente me evadió el tema. Si usamos la simple lógica, solo falta ver la constitución mexicana para darse cuenta que este pseudo movimiento no tiene sentido, y que siguen una causa perdida, en uno de los artículos de la constitución se deja en claro que bajo ningún motivo los estados se pueden llegar a separar de México, y que la unión de estos es indivisible. Ya con eso se va para abajo todo su movimiento pedorro que sirve solo para aliviar el claro complejo que tienen estos sujetos. Lo segundo es que al independizarse necesitarían disponer de alguna moneda para poder comerciar con otros países, cosa que sabemos que es crucial para la economía de un país. El Norte al quedarse sin una moneda, no podrían llegar a adquirir absolutamente nada del exterior. En pocas palabras tarde o temprano se morirían de hambre, ya que ni México ni Estados Unidos se dignarían a dejarles ocupar sus propias monedas a los acomplejados del Norte. Gracias por ver el video.